¡Apresúrense todos! ¡Iremos a un divertido paseo! ¡Es hora de otra aventura! Todos abróchense los cinturones. ¡Las ruedas van a girar! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. ¡Vamos a jugar! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con M. ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va, charlando va, charlando va. El mono del autobús charlando va por toda la ciudad. ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con G. ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woohoo! El gato en el autobús hace miau, 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 miau. El gato en el autobús hace miau, 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 por toda la ciudad. Aquí va una más. Veo, veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con L. Mmm, déjame ver. ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús rugiendo va, rugiendo va, rugiendo va. El león en el autobús rugiendo va por toda la ciudad. Los animales del autobús alegres van, alegres van, alegres van. Los animales del autobús alegres van por toda la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad.